bien amigos hoy os vengo a enseñar cómo limpiar calamares o canana en este caso son tipo canana veis que son un poquito más pequeños de acuerdo son muy sencillos de limpiar ya veréis que con dos movimientos tenemos el calamar limpio así que vamos a ello a ver tenemos dos maneras de limpiarlo para hacerlo relleno o para hacerlo simplemente en la sartén os voy a enseñar las dos maneras lo primero que vamos a hacer es tirar y sacar mirad las patas junto con la bolsa de la tinta porque no la vamos a necesitar la desechamos y cortamos justo por la altura de los ojitos ahora apretamos un poquito y veis esto de aquí es la boca del calamar no la queremos con esto ya tendríamos unas patas de calamar limpias las pasamos por el agua y listo ahora si lo quisierais hacer rellenos deberemos quitarle toda la porquería que dijéramos son las tripas del calamar que lleva dentro y una especie de plastiquito que mirad se resiste un poco pero lo vamos a sacar no hay ningún problema ya viene para afuera hasta el fondo y lo sacamos mirad veis esto es la aguja del calamar esto lo eliminamos ahora simplemente si lo quisiéramos hacer relleno ya lo hemos vaciado le quitaríamos la piel y los dejaríamos limpitos y éste ya lo tendríamos sale súper fácil no tiene mayor secreto un poquito de agua os ayudáis y aún más fácil bien ya lo tendríamos listo para pasarlo por el agua limpiarlo bien por dentro y por fuera y podríamos rellenarlo perfectamente y si lo que queremos es hacer nuestros calamares en una sartén como he hecho yo en alguna receta mía simplemente es mismo paso estiramos con sumo cuidado que no se nos reviente la tinta luego cogemos abrimos por la mitad y veis lo que antes nos ha costado mucho ahora sale en un momento quitamos la espina y limpiamos quitamos la piel si queremos veis levantamos con cuidado incluso hay gente que los come con piel no hay ningún problema eso simplemente es mi manera de hacerlo y otro filete de calamar listo para trocearlo o para hacerlo a la plancha como vosotros queráis así que os acabo de enseñar mi tutorial de cómo limpiar los calamares espero que os guste y ya sabéis suscribiros al canal y seguiremos subiendo muchos más hasta pronto amigos nos vemos adiós